Muy bien, y pasamos a un tema que hemos estado abordando prácticamente como el principal de agenda en este programa y que tiene que ver con la titulación y los alcances que desde la Nación se está tratando de limitar con respecto a los títulos universitarios. Allá dijimos, hemos hablado con la titular de Ciencias Químicas, que nos dijo que prácticamente ellos serían uno de los principales afectados, pero también desde otros puntos de vista, de otros decanos de la universidad se están manifestando al respecto. En este caso, el de Ciencias Químicas. La tranquilidad es que esta resolución, si bien tiene algunos bemoles que pueden ser criticables, que podemos trabajar al respecto para mejorar y la comunidad universitaria conjuntamente con los profesionales hay que trabajar y mejorar, pero esta resolución en sí no genera ningún riesgo a las habilidades profesionales. ¿Por qué? Porque las habilidades profesionales de las titulaciones están comprendidas en los alcances de las carreras y los alcances de las carreras lo definen las universidades, no el Ministerio de Educación. El campo de acción no se limita con esto. No, lo único que define esta resolución es definir cuáles son aquellas actividades profesionales que constituyen un riesgo a las cuestiones de salud, de bienes, a las cuestiones sociales de la comunidad, en la cual requiere que el Estado regule estas actividades profesionales. Todas esas carreras tienen que estar comprendidas dentro del artículo 43 de la Ley de Educación Superior. Significa que esas carreras se acreditan a través de la CONEAO. Las carreras cuyas actividades no generen riesgo, no tienen actividades reservadas y se incorporan en el artículo 42. Todas las carreras de titulaciones que tienen las universidades, todas tienen alcances. Ahí se definen las actividades y habilidades profesionales. Esto se generó, el problema, esto viene desde el mismo momento de la Ley de Educación Superior, con el artículo 42 y con el artículo 43 de la ley, reforzado por el artículo 29 de la misma ley, que dice que las universidades tendrán autonomía para dictar y generar sus propias carreras. O sea, es decir, en ese sentido es clara la ley. La cuestión sucede porque cuando se inician los procesos de acreditación, no estaba muy claro qué significaban las actividades reservadas y los alcances, que en su antigua denominación eran las incumbencias profesionales. ¿De qué año estamos hablando? Y esto comienza, sí, está en el 95, 96, digamos, y los primeros procesos de acreditación comienzan ahí por el año 2000, 2002, comienzan, por ejemplo, la carrera de bioquímica y farmacia, el proceso de evaluación y autoavaluación de acreditación comenzó en el año 2005. Gracias.